bot y el s3 tu misión es buscar información sobre proyectos prácticas iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor hemos contactado a catering blog y daniel sanabria para hablar sobre patrimonio y memoria bienvenidos a extramuros programa del instituto latinoamericano de la comunicación educativa adelante hola qué tal un placer saludarlos hoy en extramuros hablaremos sobre patrimonio y memoria para desarrollar este tema nos acompañan katherine alice blog herchel presidenta del comité mexicano de memoria del mundo así como daniel jorge sanabria barrios vicepresidente del comité mexicano de memoria del mundo una servidora claudia forasteri les da la más cordial bienvenida bien antes de iniciar la charla con nuestros invitados los invito a escuchar la siguiente cápsula con el tema general adelante la memoria del mundo es la memoria colectiva y documentada de los pueblos del mundo este patrimonio documental representa buena parte del patrimonio cultural mundial traza la evolución del pensamiento de los descubrimientos y de los logros de la sociedad humana es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura qué significa para ustedes la memoria del mundo la memoria del mundo se encuentra en gran medida en las bibliotecas los archivos los museos y los lugares de custodia existentes en todo el planeta y un elevado porcentaje de ella corre peligro en la actualidad es por eso que programas como el comité memoria del mundo son fundamentales y antes de abrirles los micrófonos a nuestros invitados quiero presentar sus brillantes trayectorias catherine alice blog herche nace en la ciudad de méxico estudió una maestría en relaciones internacionales en la universidad de las américas en 1980 obtuvo una beca fulbright para dar clases de historia en la universidad de misula montana eeuu ha sido investigadora del colegio de méxico y en el departamento de asuntos internacionales del instituto mexicano del seguro social colaboró en la cámara de diputados en la comisión de cultura donde apoyó en la organización del simposio los que no somos hollywood fue agregada de cooperación académica y encargada de las actividades culturales en el consulado de méxico en montreal de 1998 al 2001 fecha en la que ingresó a la cineteca nacional como subdirectora de investigación puesto que actualmente ocupa en 2021 fue encargada de coordinar también el centro de documentación y la videoteca fue presidenta de la asociación mujeres en el cine y la televisión de 2008 a 2010 actualmente es presidenta del comité mexicano de memoria del mundo así como también es miembro hasta 2025 del comité consultivo internacional ya del programa memoria del mundo de la unesco es coautora y coordinadora de varios libros sobre temas de historia de méxico y específicamente sobre el cine mexicano los sindicatos del cine mexicano y la historia de las mujeres en el cine daniel jorge sanabria barrios nace en montevideo uruguay en 1971 es licenciado en bibliotecología y técnico en administración de empresas egresado en ambos casos de la universidad de la república montevideo uruguay 1998 es maestro en ciencias de la información y administración del conocimiento por el tecnológico de mente rey 2005 y doctor en bibliotecología y estudios de la información por la universidad nacional autónoma de méxico en 2011 ha desarrollado su profesión casi de manera ininterrumpida en diversas instituciones públicas y privadas en uruguay de 1992 a 2001 y en méxico 2002 al presente fue director de patrimonio cultural y biblioteca cervantina del tecnológico de monterrey campus monterrey entre 2011 y 2017 actualmente funge como director estatal de bibliotecas de setis universidad se desempeña como vicepresidente foráneo del comité mexicano de memoria del mundo con el que colabora desde 2010 y presidente del consejo nacional para asuntos bibliotecarios de las instituciones de inmigración superior hace con pap y es muchísimas gracias catherine daniel por acompañarnos un verdadero placer un privilegio tenerlos con nosotros en extramuros muchas gracias gracias a ustedes bien pues hemos escuchado el término patrimonio y el término memoria en diversos contextos pero escucharnos juntos tiene un sentido muy amplio, patrimonio y memoria. Quiero preguntarles a ambos, Katherine, Daniel, ¿cómo podemos entender como patrimonio y cómo se relaciona con la memoria colectiva? Bueno, en primer lugar, patrimonio es todo lo que nos da identidad. Y para poder saber qué nos da identidad, qué es nuestro patrimonio, pues necesitamos memoria. O sea, es ahí donde se entrelazan los dos conceptos inmediatamente y juntos, este, hay que registrarlos en alguna forma. O sea, la memoria necesita un soporte en el cual esté escrito dicho patrimonio, perdón, la historia o lo que se quiera contar de gran importancia para los pueblos. Y el soporte también formará parte de nuestro, este, de nuestro, nuestra memoria. No sé si quieras agregar algo, Daniel. Muchas gracias, Katy. Nuevamente, buenos saludos ahí a los radioescuchas. Y gracias a Lice, pues, esta invitación, ciertamente, Claudia, gracias a todo el equipo. Bien, pues patrimonio podríamos entenderlo como un conjunto de bienes, ¿no? Es decir, bienes tangibles, intangibles, que mantienen un valor perenne en la sociedad, ¿no? De alguna manera, pues, se mantienen vivos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque justamente como nos decía Katy, dan identidad, dan un sentido, ¿no? Es decir, un sentido común, por decirlo de alguna manera. Y, pues, tiene, y está vinculado con las raíces, ¿no? Con lo que traemos nosotros desde nuestras generaciones anteriores. En ese sentido, digamos, hablan de historia, pero hablan de algo presente y vivo en el presente, ¿no? Y que se proyecta hacia el futuro. Patrimonio, en términos generales, entonces, son bienes tangibles, intangibles. Entonces, pues, bueno, ahí tenemos de todo, ¿no? Desde los, el propio patrimonio monumental hasta, y tenemos el patrimonio, pues, documental, ¿no? Es decir, tenemos patrimonio oral, en fin, distintas formas, digamos, de patrimonio, ¿no? Y, y, pues, todas ellas en su conjunto, de alguna manera contribuyen, y de alguna manera son como el símbolo, o la forma escrita, o la forma, digamos, concreta, digamos, ¿no? En la que se da vehículo, ¿no? A esa memoria colectiva, a esa memoria social, ¿no? Patrimonio es vehículo, entonces, de toda esta memoria, de todo este imaginario social, de toda esta memoria colectiva, un país, una región. Y, y eso da sentido, y da sentido de cohesión, además, ¿no? Entonces, cohesión al tejido social. Entonces, este, pues, tiene un valor enorme en ese sentido. Este, o sea, tiene un valor duplicado, por decirlo así, en sí mismo, quizás materialmente lo tiene de una manera, pero también lo tiene en este sentido que yo digo, de, de construcción social, ¿no? Entonces, este, pues, yo creo que, que en ese sentido podemos comprender, entonces, el patrimonio y la memoria como una verdadera simbiosis, ¿no? Que, que da identidad a un pueblo, a una región, a un sitio. Excelente, como lo vimos precisamente en la cápsula, es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura, entendiendo ya estos dos términos en su conjunto. ¿Qué es el programa Memoria del Mundo? Mira, el programa Memoria del Mundo fue creado en 1972, 1992, perdón, este, por la UNESCO, siendo que 20 años antes, o sea, en 1972, se había creado, también por la UNESCO, el programa Patrimonio Mundial. Patrimonio Mundial, que se refiere a ciudades, a, este, pirámides, lo conocemos mucho, promueve mucho el turismo. Ese proyecto de 1972 tuvo mucho éxito, pero faltaba que la UNESCO valorara que uno no puede tener un patrimonio mundial sin documentos que avalen por qué se registra una ciudad, por qué se registra, este, un, un grupo o una pirámide. Entonces, en 1992, crearon el programa Memoria del Mundo con la idea de promover la preservación de los documentos y dar, abrir los archivos, los fondos, o sea, promover el acceso. Porque para la UNESCO, un documento que no se ve, que está encerrado porque es tan valioso que nadie lo puede ver, no existe. Entonces, el programa Memoria del Mundo fue creado para visibilizar toda la memoria, este, de la humanidad, puesto que funciona a tres niveles. Hay un patrimonio mundial donde nos atañe a todos, algo de China o algo de Europa. Hay un patrimonio regional que, en nuestro caso, es de América Latina y el Caribe. Y hay un patrimonio mexicano que son las cosas que más nos dan identidad. Así es. Daniel, adelante. Sí, efectivamente, en Memoria del Mundo lo que hace, de alguna manera, es decir, bueno, aquí está el patrimonio documental, ¿no? Que, que justamente hace viva esta memoria y documental en el sentido mucho más amplio del que podemos pensar, ¿no? Mucha gente se reduce, digamos, o piensa en un papel escrito, en un papel impreso, en fin, pero, bueno, documentos mucho más que eso, ¿no? Si ahí tenemos desde los códices prehispánicos, las tabletas de arcilla, pasamos a lo más nuevo incluso de la tecnología, si lo queremos ver ahora, aquí con los discos que hemos conocido, ¿no? Más recientemente, lo que tenemos aquí nosotros en documentos audiovisuales, sonoros, en fin, hay una riqueza de variedad y formatos, ¿no? Pero digo, pero ellos, al fin y al cabo, son vehículos, vehículos, simplemente son vehículos de lenguaje escrito, de lenguaje, digamos, hablado, en fin, recogen, digamos, una información muy valiosa justamente y que hace justamente esta construcción de la memoria. Por eso es tan importante, digamos, esta memoria del mundo, ¿no? Así, de alguna manera, ahora sí, es la manera de ahora, de, bueno, todo aquello era muy importante, pero ahora fijémonos en esto, porque estos, este vehículo, estos, o estos vehículos, sí necesitan de atención y sí necesitan de programas de gestión, programas de preservación, de poner atención, de difundirlos y hacerlos conocer por las generaciones presentes y futuras. Por supuesto. Ahora, aquí creo que sería importante poder hacer esta distinción, sobre todo para nuestro público, cuando se trata del patrimonio material e inmaterial, que recientemente tuvimos un programa con el doctor Oscar Molina, que lo ilustró perfectamente, y cómo saber en qué momento se llega a una resolución de saber qué forma ya parte del patrimonio y memoria del mundo. Con algunos ejemplos nos podrían especificar. Bueno, ese documento es el que nos explica de qué patrimonio estamos hablando. Claro. Cuando hablamos de patrimonio material e inmaterial, a memoria del mundo no le importa si es material o inmaterial. O sea, mientras hay un documento que hable de la comida mexicana, existe esa memoria del mundo, de la comida mexicana. Y si habla de una pirámide, cualquier, la pirámide del sol, bueno, hay un documento que dice todo lo que se sabe hasta ahorita sobre la pirámide del sol. Entonces, para memoria del mundo no hay una división en su búsqueda y de protección y de conocimiento, no hay una división sobre material e inmaterial. Sí, se necesita que haya un documento, pero este documento con un soporte, o sea, información escrita en algo o documentada en algo, puede estar documentada en un códice, que los códices son memoria del mundo a nivel mundial, por su importancia. Y puede estar también en una película, como puede ser los olvidados, que también es memoria del mundo, la gran película de Luis Buñuel. Entonces, podemos ir de soportes antiguos, como un códice, a soportes actuales, como pueden ser una película. También hoy en día, lo nacido digitalmente puede ser parte de memoria del mundo, o lo es, ya existe, ahí está. Entonces, lo digital todavía no entra lo nacido digitalmente, que yo recuerdo en los registros, algunos de los tres niveles, mundial, regional o nacional, pero pueden. O sea, si alguien propone una página nacida digitalmente, que tenga una gran importancia, que haya sacudido un grupo, un país, va a formar parte de esta memoria del mundo. Claro, Catherine, como esta campaña, que bueno, de esta librería Gandhi, que también vimos específicamente también en la cápsula. Y si nos puedes, Daniel, ilustrar sobre esto, sería muy interesante. Sí, bueno, así como, bueno, eso es un caso muy peculiar, ¿no? Sí, de este, pero bueno, también están las credenciales del IFE, del INE, en fin, como la tengamos de llamar, por ser cambiado de nombre. Pero, de definitiva, también son este tipo de documentos, ¿no? Por ejemplo, que uno dice, bueno, ¿qué tienen, no? Así, bueno, tienen justamente, cuentan historia, cuentan un proceso, cuentan, digamos, algo que durante el tiempo ha tenido un gran impacto, ¿no? En el conjunto de varias generaciones y a lo largo de varias generaciones, ¿no? Entonces, pues, algo tan pequeño como una credencial puede contarnos muchas cosas, algo tan pequeño como un pequeño separador, ¿no? También nos puede contar muchas cosas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esto que comentábamos, ¿no? Es decir, con este sentido identitario, este sentido, digamos, de poder conjuntar una memoria social y colectiva, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos, podríamos buscar algo más, digamos, ¿no? Y podríamos abundar en otros, ¿no? En otros periodos históricos también, ¿no? Por ejemplo, es muy rica la historia, digamos, colonial, no hispana, ¿no? Y ahí tenemos representantes muy interesantes, ¿no? Con los primeros impresos, ¿no? Por ejemplo, de las Américas, ¿no? Los primeros impresos, lo que llaman los impresos mexicanos del siglo XVI, lo que llaman los incunables, ¿no? Es decir, mexicanos, así se llaman comúnmente, los impresos en la que fue la primera imprenta en toda América, ¿no? Entonces, y esto nos cuenta, nos cuenta de una historia que a veces es reconocida o oculta, pero que sí es necesario poner sobre la mesa, y sí es necesario revalorizarla, y sí es necesario ponerla, no nomás de especialistas, sino de todo el público en general, para que se sienta un orgullo, un orgullo, porque la identidad tiene que ver con eso, también con el orgullo de toda esta historia que es necesario aquilatar, conservar, difundir y preservar. Por supuesto, como en este caso de los operadores, los jóvenes, el contexto que están viviendo, cómo hablan y cómo se comunican, cómo se relacionan, también con las diferentes generaciones. Bien, si nos quieren hablar también acerca de los objetivos del programa Memoria del Mundo, y lo que quieran resaltar también al respecto. Adelante, Cate. Bueno, el principal objetivo del programa Memoria del Mundo es promover la salvaguarda de los documentos a nivel mundial. En México hemos tenido épocas en las que no se han cuidado bien los archivos, los fondos, por falta de dinero, por ignorancia o por maldad. Pero ahora ya estamos, digamos, en una etapa en donde lo que nos falta es dinero para acabar de hacerlo, no tanto que haya grandes pérdidas actuales, que las hay de todas maneras. Pero el programa Memoria del Mundo le preocupa que hay países en guerra que están destruyendo su memoria. Entonces, al concientizarnos a todos acerca de la importancia de la memoria, entonces podremos luchar por salvar la memoria, la nuestra, claro está, pero también la de países africanos que no tienen cómo preservarla, o países en guerra como Irak o Líbano, etc. Entonces, el objetivo principal es ese, la salvaguarda de los documentos. Y para ello, la UNESCO llegó a la conclusión en su programa que era necesario abrirlos al público, que tuvieran acceso. Y para eso creó una promoción que se llama el Registro de Memoria del Mundo. A tres niveles, hemos mencionado ahorita algunos casos de cosas que están registradas como Memoria de México en tres niveles. Y eso, todas estas, que son más de cien en los tres niveles, son documentos que están en acceso al público y que nosotros queremos promover lo más posible porque normalmente la gente piensa que los documentos se cuidan solos. Ahí están. Pero no, los documentos, como decía Daniel, necesitan planes de protección, necesitan cuidados especiales, necesitan estar en cajas especiales, en fin, según lo que sean. Entonces, es muy importante todos los días hablar de la importancia del patrimonio documental. Por supuesto, hasta la temperatura es importante para salvaguardarlos. Daniel, si tú quieres también redondear estos objetivos del programa, por tu parte. Sí, pues lo que veíamos, ¿no? Es decir, preservar, facilitar, concientizar, ¿no? De alguna manera son los tres que podrían sintetizar estos objetivos de Memoria del Mundo a nivel mundial y que al fin y al cabo son los que tratamos también de cumplir aquí en México. Entonces, en el tema de dar a conocer, esto es muy importante porque lo que no se conoce, pues no se va a lograr, ¿no? Entonces, deja, cae en desuso como un patrimonio, un patrimonio para que ser tal y tener ese valor, pues debe ser conocido ampliamente, valorado ampliamente por una sociedad. Bueno, si esto no se va a conocer lo más universalmente posible, pues no hay manera de, ¿no? Oculto, no hay manera, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y este tema de la sensibilización, ¿no? Es decir, una sensibilización que, pues de repente uno dice, bueno, entre los especialistas, entre ciertos grupos, élites, como quieran llamarle, pues sí, hay una conciencia al respecto. Entonces, pues créanme que quizás hay menos de la que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, realmente lo tenemos que hacer a todos los niveles, ¿no? Entonces, realmente a todos los niveles, esta sensibilización, esta concientización de la importancia de estos enormes valores que constituyen Memoria del Mundo. Por supuesto. Y en este sentido, Katherine, como presidenta de este comité, ¿podrías compartirnos precisamente cómo es que surge el Comité Mexicano Memoria del Mundo? ¿Cuáles son sus principales objetivos y cómo está integrado? Claro que sí, con muchísimo gusto. Me da un enorme gusto presidir un comité tan valioso, lleno de gente, voluntarios, que han dedicado, hemos, ahí me incluyo, muchísimas horas para promover el programa en sí. El comité se fundó, o sea, Memoria del, el programa Memoria del Mundo fue creado en 92, pero durmió un poco antes de que la UNESCO pudiera impulsarlo y darlo a conocer a todo mundo. En México se conoció a partir de 1999 y en 2007 se llevó a cabo el primer registro mundial con los códices, que fue lo primero que se reconoció a nivel mundial. Y la conformación estuvo a cargo de la doctora Rosa María Fernández de Zamora, que es nuestra presidenta honoraria, porque le ha dedicado, pues, desde 1999 al presente, sigue participando activamente. Entonces, a este comité se invitaron a la participación o la representación de instituciones nacionales de memoria. ¿Cuáles son esas? Bueno, la Fototeca Nacional, que tiene lo principal de las fotografías de la historia de México. La Fonoteca Nacional, que tiene el sonido, este, que se ha ido resguardando, es una institución joven, pero ya tiene muchísimo. La Cineteca Nacional, que tiene el acervo cinematográfico. Claro, está el Archivo General de la Nación, que tiene todos los documentos oficiales que se han creado desde el siglo XVI. Tiene cosas, pero básicamente son a partir del porfiriato, que tiene muchísimo material. Todo lo que tiene que ver con un gobierno es entregado al Archivo General de la Nación. Y si queremos saber de un asunto que nos interesa, a nivel de aclaración legal o eso, pues, tenemos que ir al Archivo General. Entonces, ahí está nuestra memoria en otra forma que decir la película. Entonces, también hemos integrado a, este, luego se me van algunos, algunos, digo, algunas instituciones, pero están, al haber recibido reconocimiento mundial, está el Colegio de, el Archivo del Colegio de Vizcaínas, la primera escuela para niñas privada de toda América Latina. Este, está también, eh, otra cosa privada, otro archivo privado que es el de la Comunidad Judía en México. Y, este, también tenemos, aunque no es a nivel mundial todavía, la Ibero. La Ibero que tiene un acervo documental maravilloso. Este, si queremos saber del sesenta y ocho, pues, tienen el acervo del periódico El Heraldo, que lo documentó maravillosamente, y ahí podemos ir a consultar muchas cosas. Claro, la UNAM también tiene material, pero la Ibero ha recibido unos donativos maravillosos, y los quiero felicitar por ello. También tenemos, este, de la UNAM, obviamente, no la mencioné, perdón, la Filmoteca de la UNAM, que también tiene un acervo de la Revolución Mexicana que le da envidia a la Cineteca Nacional, admito. Este, y así, las principales instituciones de la memoria, para que, si se me olvidó alguna, las englobo a todas, y damos la bienvenida a todo aquel que quiera promover el patrimonio documental de su institución pública o privada. Por ejemplo, este, no a nivel de conformación del comité, pero sí de la importancia, incluimos hace pocos años un códice que mantiene el pueblo de Huachicala, en Puebla. Han dejado que los investigadores lo fotografíen, lo digitalicen, o sea, hay acceso a él, pero físicamente el códice está en un tubo que maneja el presidente municipal de Huachicala. Entonces, los documentos pueden ser del pueblo más chiquito o del Archivo General de la Nación. Claro, pero ese es su gran valor, que es esta unidad dentro de la diversidad. Esto es muy interesante lo que nos estás comentando acerca de estos objetivos. Daniel, si tú quieres remarcar también más acerca de cómo participa y cuándo se reúnen también. Sí, nosotros ahora, pues, por el tema de la pandemia, nos estamos reuniendo virtualmente de manera periódica, ¿no? Es decir, probablemente una de las principales actividades del comité, pues, tiene que ver con la convocatoria, que por lo menos hemos tratado que sea anual, digamos, para nuevos registros de memoria del mundo. Y es una de las principales actividades y cometidos que tiene el comité, ¿no? Sus especialistas, que son muy buenos de las más diversas áreas, pues, nos ayudan, ¿no? En la valoración, digamos, de las propuestas que hacen diversas instituciones, hacer documentos, etcétera, conjuntos documentales. Y, adicionalmente, se buscan a veces opiniones de especialistas externos al comité, ¿no? Entonces, esto enriquece muchísimo toda la actividad, digamos, la hace realmente muy provechosa, digamos, ¿no? Es decir, la expande, digamos, y, bueno, la idea del comité justamente es eso, ¿no? Es decir, que no quede en una especie de conjunto un poco como piñanado o cerrado de especialistas, sino que abra sus perspectivas, digamos, a otras opiniones, otras visiones, y nos ayude a equilatar las más diversas propuestas, ¿no? Ahora, también una de las tendencias que se está generando es que, pues, un poquito nos vamos saliendo del Valle de México y vamos yendo hacia los estados y ahí se van identificando, ¿no? Este, diversos acervos, diversos documentos, un rico, por cierto, como comentaba aquí el de Puebla, este, Catherine, y después ya hay otros estados que han ido proponiendo sus propios fondos, en fin, etcétera. O bien, aún así, aunque no lo propongan en los estados, sí tienen que ver, digamos, con otros estados, aunque estén instituciones ahí en el Valle de México. Esto es interesante, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, todo este archivo comerciante, ¿no? Que se tiene, por ejemplo, en el Ibero, pues tiene que ver mucho con la actividad comercial en Veracruz, en fin, en el Puebla, etcétera. Este, no, 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 una cosa no quita a la otra, pero lo interesante es cómo se ha ido, este, enriqueciendo con acervos de, en fin, en Aguascalientes, en Zacatecas, este, en fin, en Nuevo León, y otros estados, digamos, que han ido a algunas instituciones proponiendo, digamos, hay mucha patrimonialidad, es muy rica la patrimonialidad mexicana, y la institucionalidad patrimonial mexicana, como para no abrir las puertas a, y bueno, y siempre estamos con esto, ¿no? Tratando de, de que estos espacios sean, ¿no? En los ámbitos privilegiados, donde la gente escuche y haga pasar esta voz, ¿no? Que, que estamos buscando candidatos para unos registros de memoria del mundo, eso siempre lo estamos haciendo. Y bueno, yo creo que, aparte de esta actividad, digamos, pues, el, el comité se ha desplegado en una actividad de difusión, que vuelvo a decir, ha quedado un poco cortada por todo este tema, digamos, de la pandemia, pero la creación del centro de conocimiento en las Vizcaínas, este otro proyecto ad hoc muy importante, ¿no? Así que va a dar una caja de resonancia importante para la difusión de, y el conocimiento en general, más divulgativo. Este, bueno, hay otras acciones que se han venido desarrollando, dentro de las cuales una de las piezas justamente es esta nueva página web que estamos dando a conocer. Muchas gracias. Claro, y lo más importante es que siga creciendo, y se siga fomentando y promoviendo. En este sentido, Caterin, ¿cómo podemos acercarnos y proponer nuevas inscripciones al Registro Memoria del Mundo de México? Bueno, nosotros encantados de promoverlo y de recibir las propuestas. Cada año abrimos una convocatoria a nivel nacional, a nivel mundial se abre cada dos años, pero a nivel regional y nacional se abre cada año. Entonces, nosotros por ahí del mes de marzo a abril, abrimos la convocatoria, lo dejamos abierta cuatro meses, y con una fecha fija, este, cerramos el recibir más convocatoria, más propuestas. ¿De qué se trata? Que las instituciones de la memoria, públicas o privadas, grandes o pequeñas, valoren lo que tienen y digan, yo creo que lo mío es muy valioso. ¿Qué se necesita para que puedan proponerlo? Bueno, hay instrucciones de cómo llenar el formulario, pero básicamente estamos hablando de algo que tenga un impacto social o económico o histórico o todas juntas a la vez, y que, este, en alguna forma, forme parte de nuestra memoria, que a veces no nos damos cuenta. Este, de que nuestra memoria, ahí está, por ejemplo, este, el, le dimos el registro a un programa de radio que se llama de puntitas, toda una generación oyó ese programa de puntitas en su infancia, temprano, y se levantaban con esta música, con consejos y todo eso, y luego se les olvidó porque crecieron y ya no volvieron a ir de puntitas, pero el impacto que tiene en sus vidas, el haber aprendido a lavarse las manos, bueno, a oír que era importante, en fin, todo el contenido de ese programa, pues es parte de lo que son actualmente. Entonces, así, podemos explicar que no tiene que ser nada más un códice o un mapa del siglo XVI, sino puede ser algo como los anuncios, este, los separadores de Gandhi, que promueven la lectura. Bueno, a lo mejor mucha gente, yo espero que sí, haya comenzado a leer, de ver tantos anuncios de la Gandhi diciendo, este, con un chiste, con una broma, leamos, entonces, sí creo que, este, cualquiera puede valorar su patrimonio y decir, este, esto lo voy a proponer, es acercarse a nosotros, tenemos una página web en donde se pueden acercar, escribir ahí al contacto y decir, quiero saber más sobre cómo inscribirme. Y ahí estable, se comienza un contacto personal, ciertamente, con muchísimo gusto. Muy bien, Catherine, inclusive, bueno, se me ocurre, no sé si se ha descabellado, pero probablemente en casa tenemos tesoros que ni siquiera sabemos si pueden conformar parte de este patrimonio, en fotografías de los abuelos, en objetos, documentos, inclusive, cuando se hacían todos estos registros administrativos y que en algún momento, pues, nos hablan de un, de un tiempo, de una época muy, muy valiosa y que pueden enriquecer también este acervo, ¿cierto? Claro que sí, este, es muy importante que lo valoremos a nivel local. Digo, no hemos abierto un registro local, este, pero ese es el principio, valorarlo. Tenemos, este, uno de los miembros del comité, Rosa Casanova, que fue directora de la Fototeca Nacional, este, armó una exposición en el castillo de Chapultepec sobre, este, Madero. Este, entonces, juntó todo lo que había que podían juntar sobre la presidencia de Madero, pero también sobre su infancia y juventud. Afortunadamente, se habían guardado, la familia primero, guardó los cuadernos de escuela de Madero, el acta de nacimiento de Madero, y así, medallas que recibió, y ya de adolescente, este, constancias de estudios, pues, pues, todo eso es memoria. Si no, no sabríamos quién fue Madero. No basta con decir fue presidente de México, ¿no? Sino dónde nació, qué estudió, etcétera. Entonces, sí, la memoria empieza en casa. Excelente, y como bien también nos refirió Daniel, pasar la voz. Esto hay, hay que seguirlo difundiendo de todas las formas posibles. Bien, Katherine, Daniel, pues, estamos al final de este bloque, y ahora los invito a que vayamos a la siguiente cápsula con datos extras, para conocer más sobre los proyectos que están realizando. Adelante, por favor. Dato extra. El Comité Mexicano de Memoria del Mundo presenta su nuevo sitio de internet, www.memoriadelmundo.org.mx. Un espacio digital que permitirá ampliar el conocimiento, la difusión y la preservación del patrimonio documental mexicano. Daniel, además del interés por la difusión del patrimonio, ¿qué motiva el diseño de este portal? Y después, Katherine, para que nos puedas reforzar esta idea. Sí, el tema tiene varios objetivos, ¿no? Este portal, pero bueno, es dar un poco la continuidad, ¿no? No es un trabajo nuevo, ya había otra página web, pero tuvimos una nueva tecnología, le dimos un muy buen reflejo, porque casi, casi partimos, decirlo, la refundamos, por decirlo, este espacio virtual, que ciertamente es de difusión de conocimiento, es de comunicación, es de intercambio, ¿no? O sea, la idea es que sea un ida y vuelta y que allí se pueden contactar a través de las redes sociales, por el correo electrónico, o sea, se pueden contactar con nosotros, pero además pueden enviar a través de sus redes sociales ciertas notas, ciertas cosas, en fin, la idea es que sea un sitio traficado, ¿no? Así es como, de alguna manera, estas últimas tendencias para los sitios web nos lo indican, ¿no? Su conjunción con redes sociales y otros mecanismos de comunicación que están más ad hoc a las jóvenes generaciones, el Instagram, en fin, el Twitter, en fin, el Facebook mismo, y buscar la manera de que entonces esto pueda ser diseminado de una manera mucho más rápida y más dinámica, ¿no? Es decir, tenemos un sitio web un poco bastante, ya había quedado un poquito hierático, un poquito duro, pero ahora ya tenemos un sitio web, creo que va a ayudar en ese sentido, su propio dinamismo, su propia presentación visual, mucho más rica, mucho más atractiva, en fin, estamos buscando entonces conectarnos, estamos buscando dar a conocer, estamos buscando dar difusión, estamos buscando de manera más estructurada a través de una base de datos, digamos, donde están los 106 registros de memoria del mundo México, estamos tratando de que entonces conectar con los públicos directamente interesados y tener la mayor difusión posible entre el público en general. Bien, Katherine. Mira, yo quería mencionar que algo que no dije antes, lo que nos aterriza es que tenemos, somos parte de la estructura del UNESCO, indirectamente, no trabajamos para la UNESCO, y somos parte también de la estructura de algo que se llama CONALMEX, que es la Comisión Mexicana de Relaciones con la UNESCO. Entonces, eso nos aterriza, pero no quita que somos voluntarios y que no tenemos dinero para hacer muchos planes, que tenemos muchísimos planes, pero gracias al programa Memoria del Mundo, alojado en París y a la oficina en México de Memoria del Mundo, de repente nos dijeron, podemos apoyarlos en la creación de una página nueva, porque la suya ya tiene 10 años, ya hay que actualizarla, es mucho 10 años. Entonces, gracias a ese apoyo, tuvimos el contacto con un diseñador de página, bastante creativo, que nos ayudó muchísimo, hacer esta página que nos aterriza todas nuestras inquietudes, de en dónde anunciamos qué tantos registros tenemos y quién los presentó, y qué es el centro de conocimiento, en fin, ahorita la página nos ayuda a aterrizar proyectos, y vamos a continuar a meterle nuevos proyectos, y creo que tenemos que difundirla, porque aunque tenemos un Twitter y tenemos un Facebook y tenemos un Instagram también, lo sólido donde la información es más completa, se puede leer más de qué se trata, pues es la página, y la página es espléndida, se la recomendamos ampliamente. Por supuesto, Caterina, vamos a estar muy atentos, si nos pueden hablar también acerca del proceso del diseño, cuáles fueron las etapas, y sobre todo en qué fase estamos actualmente en este proyecto. Pues la verdad que sí, llevó un buen tiempito, trataba de llevar adelante este proyecto, de hecho nos llevó más adelante, con respecto a la idea original que teníamos, no debía llevar menos tiempo, pero sí valió la pena, al fin, acabó todo el proceso, y cómo se fue llevando, porque fue bastante laborioso, porque nos tuvimos que centrar, con un proveedor, justamente como decía Caterin, contratado por la oficina UNESCO aquí en México, pues nos sentamos un poco a ver qué es lo que queríamos, qué queríamos comunicar, qué fue nuestro objetivo, sentar las bases, digamos, del proyecto, y avanzar en su elaboración y diseño, si el diseño, qué queríamos que tuviéramos, qué no queríamos en este momento, o mejor dicho, qué dejamos para más antes, si en un futuro se da la posibilidad, en fin, total que entonces, sí, sí creo que estamos en un estadio en que, bueno, ahora ya quedó, por decirlo de alguna manera, la página ya quedó tal cual, completita como lo habíamos fijado, pero queda abierta justamente a la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de desarrollo, un poco por la alimentación con nuevos registros, Memoria del Mundo México, o sea, la alimentación de esa base de datos, la alimentación del área de novedades, noticias y convocatorias, que es la otra parte que va a seguir avanzando, pero eso nos quita que no podamos seguir avanzando incluso en los niveles de información y documentación, incluso nosotros ya estábamos comentando el tema de los registros de Memoria del Mundo, aparece una pequeña sinopsis ahora, lo podemos ver, y todo eso quizás podemos alimentar con más documentación al respecto, y bueno, sí, sí hay posibilidades de seguir avanzando con él, de poder alimentar, lo vamos a tomar propiamente en la operación, nosotros mismos vieron que esto antes era un poco así, reservado informático, teníamos informático, ya no tenías manera que entendía el lenguaje, que el HTML5, bueno, ahora hay con manejadores de contenido, sí podemos trabajar, y uno de nuestros colegas justamente nos va a ayudar, de hecho de los más jóvenes de acá, del comité, entonces pues yo creo que va a ser una excelente experiencia, en el sentido en que vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando, cómo la vamos a ir actualizando, cómo la vamos a ir proyectando, en los próximos quizás de aquí a cinco años, porque evidentemente lo que se ha puesto como base es muy bueno, digamos, no va a requerir un cambio sinmediato, pero sí va a permitir actualización ad hoc a los momentos como se vayan presentando y vayan evolucionando en las mismas páginas web y las mismas necesidades del comité y sus actividades. Claro, una proyección muy clara en el corto, mediano y largo plazo con esta proyección. Qué bien comienzas, Daniel. Bien, pues, para nuestro auditorio, para las personas interesadas en visitar este sitio, consultar información al respecto, ¿cómo puede tener acceso? ¿Cómo pueden tener acceso a la misma? ¿O si se requiere algún registro en especial? ¿Catherine? ¿Daniel? No, no se re... O sea, la página, como todas las páginas web, está abierta al público en general, a todo mundo. Hace un momento leyeron ustedes el www.memoriadelmundomexico.org, esa es nuestra página, y ahí pueden, en el área de contacto, pues, mandar un mensaje que con mucho gusto y inmediatamente contestaremos. O sea, no solo pueden ver la página y toda la riqueza que tiene, o sea, incluye 106 registros con quiénes son, quién los propuso, y fotos muy bonitas que nos enviaron sobre cada uno de los registros. Eso, por un lado. Por otro lado, también pueden consultar eventos que tengamos, como además de la convocatoria para los registros, pues, también el centro de conocimiento en Vizcaínas, o cualquier plática que tengamos en internet, puesto que ahora es la forma de comunicarnos a más gente que antes, y finalmente llegar a contacto, y ahí, aunque no hay un nombre ahí en contacto, me llegará a mí o a cualquier otra persona del comité, y contestaremos sus dudas, o nos pondremos en contacto directamente con ustedes. Así es, es lo extraordinario de esta tecnología que podemos llegar, como bien lo dices, al mayor número de personas posible, los rincones más apartados, y hacer posible que siga creciendo y que se siga resguardando, de verdad. Exacto. Todo este legado. Bien, pues, Katherine y Daniel, llegamos a esta parte lúdica también del programa, los vamos a invitar a participar en esta dinámica que se llama Juego de Palabras, les vamos a pedir que contesten a ambos por turnos, primero Katherine y subsiguientemente Daniel, van a tener una palabra y lo primero que ustedes asocien con eso, bueno, se van a ir turnando. Vamos entonces con el Juego de Palabras para conocer más acerca de cómo ven nuestros invitados el mundo en este programa Patrimonio y Memoria. ¡Adelante! Juego de Palabras. Vamos a mencionar una palabra y les pedimos nos respondan otra que se relacione con la misma. Por ejemplo, si decimos huella, la respuesta podría ser marca o rastro. ¿Listos? ¡Comenzamos! Documento. Patrimonio. Patrimonio. Memoria. Pasado. Historia. Futuro. Proyección. Testimonio. Verdad. Memoria. Identidad. Cultura. Suma. Digital. Lo más avanzado. Archivo. Documentos. Recuerdo. No es pasado. Bien, estamos aquí de regreso con Katherine, con Daniel. Muchísimas gracias por su participación. Y estamos llegando a la parte final de este programa. Nos gustaría también, a manera de recapitulación, y como vimos en esta Memoria del Mundo, en este programa que hoy nos toca, pues que se habla de los pueblos del mundo, de esta memoria colectiva documentada, que forma parte del patrimonio cultural mundial, y que traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos, de los logros de la sociedad. ¿Qué más podemos decir para poder darnos todavía una idea mucho más grande, a manera de conclusión? Creo que si logramos que los niños, los jóvenes, valoren lo que tienen en casa de documentos, los que van a recibir a lo largo de su joven vida, y valoren lo que hay en los museos, lo que hay en los archivos, vamos a lograr que sientan la importancia de la memoria. Porque a veces la memoria la damos por sentada hasta que nos da Alzheimer, pero la memoria, ahí está para todo lo que hacemos todos los días. Lo que leemos, si comemos algo, implica memoria, de cómo es un platillo que hacía mi abuela. O sea, la memoria ahí está siempre, y hay que valorarla, y hay que difundir su importancia, y para eso existen las librerías, ciertamente, los archivos, y por último, pero no menos, pues Memoria del Mundo. Bien, ¿Daniel? Pues yo creo que es sumamente importante todo este asunto, miren, en el sentido en que, pues si yo entiendo de dónde vengo, lo que soy, pues podré ver hacia dónde voy, es decir, el hecho de la comprensión de la identidad es la comprensión de uno mismo, de su propia vida, de lo que uno trae, incluso desde sus genes. Es lo que trae, de lo que habla, lo que trae puesto, su ropa, su contexto, sus formas de hacer, sus costumbres, en fin, su todo de alguna manera, ¿no? Es decir, como ser humano. Entonces, es tan importante esto, y nos da además un viso, digamos, de cohesión social, porque, pues, todos nos vestimos un poco parecidos, todos de alguna manera con las mismas palabras, para poder entendernos, pero esto apenas es entendible. Entonces, también, yendo hacia atrás, yo siempre digo, bueno, veamos el atrás, veamos de dónde viene todo esto, esto no nace con nosotros, esto viene de generaciones anteriores. Entonces, si nosotros logramos hacer esas debidas conexiones, ¿no? Es decir, en nuestras vidas, en las vidas, y las personas logran hacer estas necesarias conexiones, yo creo que incluso serán mejores personas y más personas en algún sentido, porque la comprensión de uno mismo, la comprensión de lo que es uno, digamos, tiene que ver con la esencia del ser humano. El otro día he preguntado a unas personas, a ver, ¿cómo te definís? Y, ay, nunca me han hecho esa pregunta. No he hecho. Entonces, si yo te pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué te puedes decir? Bueno, la memoria tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, la memoria, la patrimonialidad tiene que ver con esto. ¿Con quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y entonces, yo creo que la respuesta a esta pregunta, que es, por supuesto, y es más profunda que los temas patrimoniales, hay más cosas, por supuesto, digamos, sin duda un elemento esencial es este, ¿no? Es decir, poder tener esta comprensión, para mí, no nomás es una cuestión simbológica o significativa, hace a las esencias, ¿no? Las esencias de las personas que pasamos por un lugar, por una tierra, un país, una nación, un continente. Así es, que está instalado desde nuestro propio código genético, desde nuestra verdadera vocación de vida, en fin, documentamos, como bien lo dice Catherine, desde que éramos pequeños y escribíamos, querido diario, ahí está también resguardada hasta nuestra infancia. Es por esto que los motiva, entre muchas otras cosas, aceptar y desempeñar este cargo honorario ya para finalizar este programa, porque, bueno, de verdad, en esta vocación que ustedes tienen, porque están haciendo un trabajo invaluable, un trabajo maravilloso y extraordinario. Pues mira, es importantísimo para mí este trabajo voluntario, porque me ha permitido conocer personas valiosísimas de archivos, porque en general los que trabajan en archivos no andan en la farándula. Digo, yo que trabajo en la cineteca, bueno, conozco a mucha gente de cine, pero en archivos la gente trabaja tiempo completo en sus archivos, es fanático de los documentos que tiene. Entonces, conocerlos es difícil por eso, porque uno no va de archivo en archivo a tratar de conocer gente, pero Memoria del Mundo me ha permitido conocer gente fabulosa. Y creo que entre todos podemos lograr concientizar a las autoridades, que es lo único que no he mencionado, que es generalmente las autoridades no le ven mucho interés a los archivos hasta que necesitan un documento. Pero si pedimos dinero para conservar el archivo, nos dicen que no hay dinero. Entonces, todo lo que sea difundir eso y que los jóvenes aprendan eso a tiempo para cuando sean funcionarios o empresarios, entiendan que hay que apartar dinero para preservar. Excelente. Y Daniel, ¿ibas a decir algo más? Sí, pero si uno me pregunta por qué está usted ahí y dedica su tiempo, parte de su tiempo a esto, en fin, más allá de las pasiones personales que uno pueda tener y todo esto, a mí lo que me apasiona de manera muy especial, por ejemplo, es el tema de México como realmente un gran reservorio de patrimonialidad a nivel mundial. Uno de los pocos países que podemos contar tantos miles de historias, de años de historia, digamos, a través de documentos, en fin, etcétera, porque vamos desde lo prehispánico, ¿no? Hasta el momento de hoy. Entonces, esto para mí es increíble, ¿no? Y para mí es fabuloso y siempre es algo que yo creo que hay, bueno, yo si fuera mexicano, que no lo soy, digamos, no soy nacido aquí en México, pues yo lo adquiriría de una manera increíble, ¿no? Es decir, realmente es algo fabuloso, y no nomás una cuestión de orgullo, de presumir, sino es una cuestión de una comprensión tan profunda de esta historia de miles de años, esta riqueza enorme, digamos, ¿no? Y fabulosa, que no nomás para México, sino es para toda la humanidad, es esto, esto que tiene que ver con esta preservación, esta conservación, este dar a conocer, esto es lo que quizás me mueve más, ¿no? Es decir, y pues tratar de llevarlo hasta las nuevas generaciones es algo que incluso lo apasiona más a uno. Ojalá que consigamos ahí un cierto conjunto de gente que realmente después quiera seguir con estas banderas, pues uno se vería hasta diciendo dentro de unos años, misión cumplida, ¿no? Ya con eso, pero sí, sí, realmente esto es lo que de alguna manera nos mueve a seguir en esta actividad, digamos, y pues no importando mucho que quizás le tengamos que quitar tiempo al descanso o a otras cosas que son legítimos, por cierto, pero lo hacemos y lo renunciamos voluntariamente porque para nosotros es una pasión que vale la pena. Muchísimas gracias, de verdad, por haber aceptado esta invitación al programa extramuros, nos sentimos muy complacidos, muy honrados y un privilegio, de verdad, sus palabras, todo lo que pues han enriquecido a nuestros radioescuchas, a todo nuestro auditorio, al público en general, para tener un conocimiento mucho más amplio de la gran labor que ustedes desempeñan. Vaya una felicitación a cada uno de los integrantes que presiden el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, porque pues de verdad ahí se ve la verdadera vocación de servicio, porque es este legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura de México para el mundo. Muchísimas felicidades y nuevamente muchísimas gracias a Catherine Alice Bloch-Herschel, presidenta del Comité Mexicano de Memoria del Mundo, así como a Daniel Jorge Sanabria Barrios, vicepresidente del Comité Mexicano de Memoria del Mundo. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente y bien, pues queremos y agradecemos también su participación en este programa a todo nuestro público. Los comentarios a través también de nuestras redes sociales nos encuentras en Facebook como arroba Ilse Oficial y en Twitter como arroba Ilse Edu y como Ilse TV en YouTube. Se despide de ustedes, Claudia Forastieri, agradeciéndoles el favor de su atención. Hasta la próxima. Gracias al Comité Mexicano de Memoria del Mundo por su colaboración. Se despide Ilse TV. Próximamente seré su guía en nuevas aventuras extramuros. Es cuanto.